Esto es una producción de subterráneos.com.mx Bueno, Graja Carol es una empresa porcina que se dedica a la cría de cerdos y a la distribución de su carne. Se creó en Estados Unidos, con capital del 100% estadounidense, y bueno, fue expulsada en los años 90 porque incumplía de manera arbitraria y sistemática a controles de cuidado del medio ambiente, cuidado de la salud. Y bueno, a través de un litigio que se llevó a cabo en los años 90, fue expulsada y bueno, se vino a refugiar al territorio mexicano, concretamente al estado de Veracruz, en el municipio de Perote, en la comunidad de Guadalupe, Victoria. Fue en los años 90 y bueno, se instaló en el territorio mexicano, producto de la corrupción, producto de que no tenemos controles claros y controles fehacientes para el cuidado del medio ambiente y de la salud que existe en el país. Bueno, principalmente estas empresas se instalan en territorios, bueno, en comunidades campesinas, llegan, compran hectáreas a los ejidatarios, a los campesinos, y pues bueno, esa es la primera afectación, la dimensión interna del núcleo ejidal, porque unos quieren vender, otros no quieren vender. En el segundo momento, pues la cuestión del medio ambiente, sus controles de calidad en materia de protección al medio ambiente son nulos, son muy bajos, y obviamente toda la materia orgánica, todo el desecho orgánico que se genera a través de su actividad, pues bueno, es arrojado prácticamente al intemperie, y pues bueno, eso obviamente transgrede a los mantos acuíferos, se contamina el agua, el aire. Bueno, también no dejando de lado la cuestión de la pérdida de identidad, a través de estas empresas que se instalan, el campesino vende sus tierras, obviamente ya no puede producir el campo y tiene que emplearse, empleos mal pagados, no hay seguridad social, entonces su calidad de vida de las poblaciones se ve sumamente afectada. Bueno, principalmente en La Joya, en el municipio de Perote, en el estado de Veracruz, pues bueno, hubo una resistencia que no tomó éxito, porque al final sí se instaló una empresa, y recordemos que ahí fue donde fue el brote de la influenza porcina en el año 2007, donde hubo toda esta crisis a nivel nacional e internacional, que pues bueno, se ve afectado el derecho a la salud. Bueno, ahorita en el municipio de Cuyoaco, donde pretenden instalarse, pues la resistencia se está empezando a crear. Los ejidatarios no quieren vender las tierras, algunos sí, pero bueno, es parte de la estrategia de estas empresas, tratar de cooptar algunos para empezar a vender y empezar a instalarse. Entonces, la resistencia creo que se está gestando, las comunidades vecinas se están solidarizando, desde Libres, desde Ocotepec, y muchas más comunidades no quieren estas empresas, porque saben y han entendido que se debe defender el territorio, para con ello poder defender su salud, defender el medio ambiente y bueno, y el futuro de sus hijos. Primeramente, informarnos, ¿no? A través de esto, por ejercicio, informar a través de redes sociales, y hacer, pues bueno, divulgar, ¿no? La afectación que puede gestarse si esta empresa se instala. En un segundo momento, pues bueno, no va a acudir a estos llamados que se van a ir haciendo a la resistencia, marcha, solicitar, en este caso, bueno, la protección de la justicia federal, para poder parar a esta empresa, y que se determine, a través de un juicio de amparo, que, pues esta empresa va a contaminar, y no debe ser, no se le deben dar los permisos, ¿no? de los correspondientes. Y evitar que se instale sería, pues un fin, ¿no? de la lucha que se está emprendiendo en el municipio. De la lucha que se está emprendiendo en el municipio.